Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, aquí estamos con más Wild Rift y hoy quería yo traeros una partida muy interesante que salió ayer en el directo Quería traerosla aquí para que la pudierais ver Fue una partida con Ashe, pero lo curioso de esto es que uno de los seguidores, uno de los suscriptores estaba viendo el directo y me dijo Maka, efectivamente, yo tengo ya la cuenta, me ha llegado la invitación ¿Puedo jugar contigo? Y digo, pues claro que sí, hombre, por supuesto que sí La verdad es que me dio mucha alegría Siento mucha alegría de que ustedes ya estén, algunos de ustedes estén recibiendo la invitación En principio no sabría deciros si existe un método o algo ahí No sé si alguno de los youtubers o de los compañeros que están por ahí han traído algún método fiable, pero yo de momento sigo con una cuenta que el dios Prunderel me ha dejado De momento no puedo hacer otra cosa salvo hacer fuerza para que a ustedes les llegue Pero lo que quiero decir es que esta noche en el directo vamos a estar ahí activos Así que si alguno de ustedes ya tiene cuenta y también se quiere unir y traer partidas para mañana O estar ahí en el directo a gustito con nosotros, venirse a Discord y esas cosas Pues estar ahí a tope la cosa, ustedes se van a poder venir Así que estén atentos a los directos, la notificación a la hora, pues más o menos 9 de la noche hora española Estaremos un par de horitas ahí en horario nocturno Así que bueno, estén atentos porque vamos a traer unas buenas partiditas Y ahora ya sí que sí, les dejo con la partida que echamos ayer Vamos a ver qué tal les parece Vamos a ver si disfrutan con la partida A mí me pareció súper bien Estuve súper a gusto jugándola Así que bueno, les dejo con la partida y espero que la disfruten mucho Vamos que nos vamos Y sigue preguntando Sí, claro, es normal Es la pregunta más hecha del momento y es normal Y nosotros pues tenemos mucha paciencia Es que yo lo entiendo Nosotros se supone que nosotros tenemos que estar más enterados que nadie De cuando sale en todos los lados Y es la realidad Y de hecho lo es porque estamos ahí activos con todo Pero no lo sabemos No nos queda otra que ir diciendo eso cada dos por tres Creemos alguno que sale para el final de mes Otro creen que sale para el final de año Pero todos concuerdan que sale este año Y mientras tanto nadie sabe nada Y todos dicen ya, ya Pero tú estás ahí jugando, Maca Hombre, ya, si es que Por eso me sabe más mal que nadie Porque mira, yo Me gustaría que todo el mundo estuviera jugando Y viendo el directo y de cachondeo Y mañana y mira que vuel Y mira esto Y no sé quién Y este personaje está roto Todo eso es lo que yo quiero que llegue Yo solo no Yo me estoy divirtiendo, claro que sí Si sería un hipócrita si dijera No, Maca, no te estás divirtiendo No, me estoy divirtiendo Por supuesto que sí Estoy ancho como un bebé, cabrón Pero ya sabes lo que te quiero decir Me gustaría que fuéramos todos Que la espera ya acabara Que todo el mundo lo pudiéramos jugar Que todo el mundo estuviera feliz Porque si todo el mundo está feliz Entonces la cosa fluye mejor Ya podríamos estar pensando en torneitos En tal, en cual Y eso es lo que De momento pues Hay mucha gente descontenta Pero yo no me quiero imaginar La gente que va a probarlo Que va a... O sea que vamos a tener una comunidad De tres pares Ustedes son pioneros Los que están ahora mismo aquí En el chat Aquí en el directo este Prácticamente son los ancianos del lugar De aquí a tres años Ustedes dirán Buah, pues si yo ya estaba En el stream Cuando el Maca Cuando no estaba Ni había salido el juego Ya estaba el Maca Probándolo con la beta Asiática Y ya estaba yo allí Entre los que estábamos en el chat O sea, ustedes van a ser Pioneros en ese aspecto Pero esto va a carrera larga ¿Verdad o no, Master? Vaya Y como siempre dicen A carrera larga Siempre gana el Galgo Y a carrera larga Siempre gana el Galgo Eso siempre lo dicen O sea, tío Esto que es Mobile Legends Haciéndole la jungla aquí al jungla Nos va a flamear, tío ¡Ay! Que le he pegado la primera Sin querer Me he cogido el pájaro Hostia Esto Esto Más de uno que venga Del Mobile Legends Mira, el jungla ha dicho ¡Iros a la mierda! ¡Iros a la mierda! Yo me voy Que no te den por culo ¿Para qué me quitáis nada? Tío, Blitzkran ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué le pasa? Que tiene un pedra... Blitzkran está nervioso El jungla ha dicho Váyanse a la verga Déjenme tranquilos ¿Por qué vienen a quitarme Aquí los bichos? Mira, mira, mira Es que no me he cogido Mira, mira, mira Maestro G Si me voy a coger la primera Píllalo Ahí está Bien Es que Es para que Hoy me he cogido el pájaro Bueno, le tiro el pájaro Para tener visión ahí Pero Ahora sí Ahora sí la primera Venga, levántamelo Levántamelo, primo Cógemelo ahí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¡Oh Dios! Me mató el cabrón No tenía el curar Tenía... Ah, bueno Lo mató el Blitzkran Bien, entonces todo queda en familia Todo queda en familia Todo queda en casa Vamos para allá Me está gustando La Ash, ¿eh? Es uno de los personajes Que me está gustando De la beta, ¿eh? Una de las... Una cosa les digo Para la gente Que no lo está probando En unas... En un día Adiós Lo mataron Al Blitzkran Lo mataron En un día Te has hecho con los controles Parece complicado Yo el primer día decía Joder, qué juego más difícil La madre que lo parió Me pasaba hasta mal Pero en un día Va solo En un día Ya dices Buah Maravilla Fantástico Ahí está Mira, miren Miren cómo la agiteo ya Miren, miren, miren Miren, miren Uy, cómo la agiteo Pero lo que la agitea El maca Madre mía No me pierdo ni uno Uy, que no pierdo ni uno Uy, que ahí Me los llevo todos, ¿eh? Estoy mamadísimo Con los la agites Mira, mira Este Te lo tiro así Es que te da la mitad De oro, máster Literal, ¿eh? Si lo la agiteas Como si no lo la agiteas La mitad, ¿eh? Venga, pilla A tu casa, cabrón Ahí te fuiste A la verga Bueno Ahí lo hiciste bien Blitzkran, ¿eh? Nos vengamos, ¿eh? Nos vengamos de la que nos hizo antes Dale ahí Dale ahí a estos rositas Va a tirar el pájaro para allá Para que no nos vayan a venir Vamos para allá Dale, Blitzkran Dale, Blitzkran Hostia, que le tiramos toda la torre aquí Con la tontería Con la tontada, ¿eh? Con la tontada le hemos tirado toda la torre, ¿eh? Hostia, que bien, ¿eh? En Teretica le hemos tirado la torre Ahora ya sí que está Ahora sí que está jodido, ¿eh? El Varus ese Ahí está Dinerito al bolsillo Al final Le había dicho yo al Rama Que iba a ser el ADC del grupo Pero me parece que voy a ser yo Estoy picando yo a jugar al ADC Mira que bien, ¿eh? Vamos para allá, Blitzkran Vamos a ponerla aquí Bien, bien, bien Mira, 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 aquí está ¡Tu prima! ¡Tu prima! ¡No! ¡Tu prima! ¡No! No puede usar ¡No puede usar! ¡No puede usar! ¡Buah! ¡Buah! No murió ahí Ah, bueno, mata al otro Bueno Murió, murió Bueno, no está mal Vamos a ver por ahí comentarios Zoe, ¿sabes escribir? Sí, de seguro me funan Me funan Zoe, ¿sabes escribir? Están por ahí discutiendo sus cosas Sus mancadas Si hay algo importante Yo te lo digo De momento están discutiendo sus cosas No, yo dejo que yo No, no, no Ellos también tienen derecho También tienen derecho a ser rar Si no me gusta Que si esto funciona así Que si no funciona así Que si saldrá, no saldrá Bueno, está bien Hay un poquito de guerra por ahí Que eso siempre es normal Siempre, siempre, bueno Puntos de vistas distintos Es normal Claro, claro No podemos ser Esto no puede ser la parroquia de la iglesia Esto tiene que ser aquí Aquí hay auténticos rarger Además, ¿qué espero yo? Si yo soy un rarger Y el KKS Que ha repetido 500 veces Si viste la presentación del iPhone 12 Ahora cuando termine la partida El Maca va a ponerse el vídeo Para que lo puedan ver todo Y comprendan por qué Se está hablando tanto del iPhone 12 Y todos dirán Hombre, pues por lo de siempre Un pléfono para pijos Y diremos todos No, es que resulta que los cabrón del río Se han asociado aquí con iPhone Para sacarlo en su En su publicidad En su salida, ¿no? Del móvil Ahí está Métele con todo Ahí está Pero, 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 pero ¿Por qué me va a meter ahí el URTI? ¿Qué me va a meter usted el URTI? ¿Qué me va a meter usted el URTI? ¿AiPhone o Riot? El uno al otro ¿O ha sido una con la otra? Pues viendo Ha sido una colaboración Un win per win Eh, Apple es la empresa Número uno del mundo, ¿no? Ahora mismo ¿Qué empresa no quisiera Que en la salida del iPhone 12 Sacara su videojuego? Eso ha sido Eh, que el Wild Rift Lo saque De estreno En el iPhone 12 Es una pasada Y el iPhone 12 Pues también dice Bueno, pues si me hace publicidad También el Riot Que tampoco está feo ¿Sabes lo que te digo? ¿De verdad necesita iPhone 12 La publicidad de nadie? No, pero el hecho de que Hombre, todos necesitan Promocionar sus productos Es decir Está claro que iPhone No necesita decir Que la gente se comprende Pero bueno El hecho ese de Ahí Pues mi pregunta es con malicia ¿Habrá pagado uno al otro? ¿El otro al otro? Eso sí Lo comió por lo servido ¿Cómo lo veis? Comentad, comentad por ahí Por el chat ¿Ustedes qué piensan? ¿Apple le pagó a Riot? Riot le pagó a Apple Lo comió por lo servido O ha sido un Plus Pro Cubo ¿No? Un win per win Eso es un win per win Un win per win Un master win Un master win Se han hecho un master win Y entonces Ya está Ya la valimos Verga Ya, ya, llévatela tú Te la regalo pa' ti Te la regalo pa' ti Yo me tengo que ir Yo te la regalo pa' ti Bueno, ahí estamos, eh Nuestro compañero A ver, a ver cómo va 2-0-3 Loyal Muy bien, eh Muy bien Por un rato Me he olvidado De que estaba jugando Con un suscriptor Y digo, lo mismo le digo Fucking retard Y no me he acordado, eh ¿Sabes? Pero no, no, va bien Va bien Esa Lux poderosa Ahí, ese Loyal Ahí 2-0-3 Sí, señor Vamos pa' allá Estamos aquí motivadillos Vale, dale Dale, engancha Bitch Tenemos un poquito de todo, Maca Ahí el Andrés, por ejemplo Dice que es Apple El que le ha dado a Riot Hay otros que dicen Que uno y el otro Una colaboración De los dos son titanes Y por lo tanto Ahí nadie paga a nadie Yo creo que es un win per win, eh Lo de que nadie paga a nadie Lo ha dicho Soe Soe Con el que se estaba metiendo Antes con él Si no sabía escribir bien Soe es chica, creo Soe es chica Soe escribe correctamente, eh Por favor, no os metáis con Soe Venga, seguimos Diría que es chica, ¿verdad? Soe es chica, ¿no? Me suena a mí De haberte visto El gobierno tiene claro Si es Apple o Apple Pero bueno, aquí no hacemos distinción Si chico o chica Da igual O sea Era por aportar el dato Simplemente Ahora verá Ahora llegan y dicen Buah, seguro que Ya la he cagado, ¿sabes? Y decir Ya me he estado flameándole a Soe Y ya Ya la he liado Efectivamente Soe El aspecto del Querpúsculo Dice que sí Soy mujer Claro, claro Yo me sonaba De haberte visto por ahí Ya por el canal Con algunos comentarios Algunos dicen por ahí ¡Qué asco iPhone! Mil caras de vomitado Jamás compraría ese producto A mí no me gusta iPhone Sinceramente os lo digo Pero Sé que tiene buena calidad Pero son súper Sobrecosteados los productos Valen muy, muy caros Son buenos O sea No digo que un iPhone Sea un mal Nunca diré que es un mal producto Ni que un Mac Es un mal PC Ni que, ¿sabes? No que es un mal ordenador Ni un iPad Pero está sobrevalorado Como con el mismo dinero Te compras en Android Un pepinaco Un pepinaco Te compras Con 1300 euros Con 1200 euros Te compras un pedazo de Samsung De los de Full Que es que Es que no tiene nombre Ese es el problema Que le veo yo a Apple Te compro 5 móviles Yo con el dinero Del iPhone 12 Te compro 5 móviles Que juegas tú Y toda tu familia Ahí A lo que tú quieras ¡Uuuuuh! Pues le doy al Nato ¡Uy! ¿Ha visto que se puede dirigir En la flecha? Lo que pasa Que yo no soy muy director De flecha Bueno, tío Ahí ya no subo yo a nada Por ahí Es Manuel Estaray Dice ¿Se le puede decir a Maca Que Emma O su amigo de Argentina Le manda un abrazo enorme? Claro que se lo digo Un abrazo para ti, Emma, tío Claro que sí Un abrazo Ya verás Cómo nos lo vamos a pasar De bien aquí En Wild Rift Venga, pues ya está saludado ¡Ay! Que creo que cojo Las plantas Pero no, bueno Por lo menos le tiré la torre Al cabrón Bueno, bueno, bueno Por ahí un saludo Es más, tío Sí, señor De acuerdo contigo Big Galaxy Efectivamente iPhone En relación de precio Calidad Es malo Claro Es que es como muy caro Es como que pagas Dices, vale Es un producto diferente Es la mejor calidad Y después no lo es realmente Para lo que estás pagando Sí que es la mejor calidad Pero es muy caro Pero sabes que puedes comprar otros De otras marcas Y otras cosas Que te van a costar Muy caros Y lo mismo va a tener Mucho Va a ser aún mejor Que el iPhone Tuve que darle un poquito más de parábola El iPhone no es un mal móvil O sea Un iPhone Es un buen smartphone Tiene una cámara de puta madre Tiene una calidad Los juegos van especial Todo O sea No podemos decir Que el iPhone es una mierda Eso Sería Mentir Pero que es caro de cojones Eso Eso es una verdad Como un templo Eso ahí sí que te lo digo yo De antebrazo Eso te lo digo yo Pero vamos Como que voy a tirar esta torre Aunque me muera No, no No la tiro Me voy a tener que ir por aquí Porque creo que venían por ahí Por la jungla Por aquel lugar Y yo creo que Voy a dejarle un Aguar ahí Y yo creo que me viene un Nasus por ahí Bueno La torre se ha quedado a media vida No está mal Ahí está Muy buena Guillermo pide que saludes A su amiga Rosa de Zaragoza Maca Ah No me den Digo Como me diga lo de Rosa Melano Ya Entonces ya sí que Hay alguno que dice Puedes saludar ahí a Rosa A mi amiga Rosa Melano Y digo Ya vos Rosa Melano Ahí está Ese sí que es un flechazo No, no, pues mándale Mándale saludos ahí La Rosa de Zaragoza Un abrazo bien fuerte De verdad Para vosotros Gracias por el apoyo Y por el cariño ahí Estar ahí apoyando los directos Los vídeos Y de todo De verdad Muchas gracias Siguen preguntando Ya está Maca El Will Riff Ya está el Will Riff Ojalá 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 Nos repetimos un poco Pero no chavales Aún no está Lo mismo sale Para final de mes O puede ser que salga Para final de año En esa fecha Estamos de momento Estamos todos esperando Estamos todos esperando Porque no tenemos ni idea También os digo una cosa Tampoco volváis locos Yo sé Es que es imposible Si yo te hubiera matado Por una beta Ay que no le doy Lo apuntado Me está haciendo el centro El rato Yo sé que es imposible Deciros No os pongáis nerviosos No tengáis hype Tranquilos Pero que nos vamos a hartar A jugar También os lo digo Que nos vamos a hinchar A jugar al final Que vais a desinstalar El Will Riff Llegará un día De la fideada Que os peguen Y de la rague Que vais a pillar Vais a desinstalar El Will Riff Eso lo llego a asegurar Yo seguro Que lo vais a llegar a hacer Hola ¿Qué pasa? Hola Maca ¿Qué pasa tío? Muy buenas tío Pues más aquí a saludar Tío Nada Porque tú sabes Que está en tu casa Estamos en medio del directo del Maca Y que está ahí el tío Jugando al puto Will Riff Ya ¿Qué te parece? ¿Está guay o qué? Pásamelo Nada Tengo que esperar Ahí está toda la gente En el directo del Maca Puedes verlo por el Discord también O sea Estoy en tiempo real Pero nada más que tienen en cuenta Cuatro gatos Riki El resto De hecho estoy leyendo los comentarios Hay de toda la gente Que hay una más rebunda de peña Ahora mismo viéndolo la verdad Y están todos diciendo eso Quiero jugar Quiero jugar Quiero jugar Todo el mundo quiere jugar Si yo lo sé Pero Pero sin embargo No hay manera de jugar ¿Por qué? Porque hay la cuenta que tiene el Maca Que por cierto Cuando termine el Maca De jugar Vamos todos al canal Del Plundere Que es el que le ha dejado La cuenta al Maca Porque si no Tampoco podría jugar Así que tal Aquí estamos todos Pues Esperando que Bueno Vamos a sacarle aquí Un poco de rosca A la cosa ¿Tú qué ves? ¿Estás viéndolo el directo Ahí del Maca ¿Verdad? Estoy poniéndolo Estás poniéndolo Estás poniéndolo Échale un vistazo Tú que has jugado conmigo Más de una vez Al Mobile Legends Y ahora Pues nos aparece Está el Singed Dricky Está el Singed Tío Solo por eso vale la pena Solo por Por el Singed Pero Dricky Eres jugador también De Mobile Legends ¿Qué opina? ¿Qué opina del aborto De la gallina? Bueno No Eso no Eso no Échale un vistazo A este juego ¿Qué te parece Entre uno y otro? Me parece el LOL ¿No? Sí En calidad gráfica Estoy viendo Que parece el LOL Tal cual Que no hay diferencia Ahí lo tengo No veo nada A ver No veo No veo nada 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 nuevo La verdad Porque es que Dices es el LOL Es que es el LOL Es que es el LOL Para el Mobile Ya está No tiene mal Por lo tanto Si tuvieras que escoger Entre me quedo con el Mobile Legends O con el Will Reed ¿Qué harías? Por el Mobile Legends Hombre está claro Me voy al LOL Se llama la película Hombre yo creo que Aunque le guste el Mobile Legends Y se quiere estar Es que tío Tú te vas a hacer un LOL Tío Y te vas a hacer un Nashor Y no es lo mismo Tío No es lo mismo No es lo mismo Hacerte un Nashor Bufito de Nashor Tal y cual No es lo mismo Eso es win Maca Eso es win Eso es win Y el resto de gente Está haciendo el LOL Y el resto de gente Jugando a este juego ¿Qué? Esos de ahí ¿Por qué está el Loyal? Y el resto está jugando Es porque es Asia Es el Servi Está en la beta japonesa Yo creo que era uno De que estaba en el directo Es que han repartido Ha habido algunas personas Que se han sido listas Y se han ido a Hacerse una cuenta Al Play Store A Japón O allí O a Singapur Y tal Y le ha llegado la invitación Casualmente Pues le ha llegado Bueno pues Loyal Que está en chat En directo también Pues se está echando Una partidita con el Maca Lo teníamos que haber invitado Que se entró al disco Con nosotros ¿Verdad? Sí, se hubiera estado bien Yo lo hubiera invitado Claro Pues en otra ocasión será Porque ya está en la última partida Pero la próxima vez Loyal Te vienes con nosotros Aquí está ante la partida Está en directo Hombre, esa es LOL Tal cual Si es que no tiene nada Vamos, venga Deleteo a todo el mundo Queríamos que reparte Para el Alneso Y a la casa Rankerina que nos llevamos Loyal Nos la llevamos En manito GG Bueno, bueno, bueno Ha estado bueno Ha estado bueno Sigues preguntando Vaca Sigues diciendo Mira, mira Bronce 2 Bronce 2 Bronce 2 Ahí estamos Ahí estamos Bien, bien La gente que se incorpora Maca pregunta si esto es Mobile Legends ¿Qué pasa aquí? Esto se ve distinto Mobile Legends Se ve distinto Se ve distinto Se ve diferente Maca, ¿qué pasa con Mobile Legends? Yo que sé lo que ha pasado No sé Me lo han cambiado Me lo han cambiado Hay gente como el David Mira, mira Yo recibí Pero, ¿tú te crees que me puedes hacer esto? Esto no me lo pueden hacer ustedes, tío Yo recibí Ambitation Another Man No, va para Plunderer Ya que ya me he pasado 15 minutos Del tiempo establecido Por ser un tardón Y empezar el directo tarde Y bueno, ¿qué les ha parecido? Hasta buena Hasta buena Bueno, la verdad es que Cuando uno está ahí contento Cuando uno está motivado Con algo Pues siempre está feliz Y siempre Bueno, la felicidad viene Por todos los lados Así que una vez más Les recomiendo Que se pasen por el directo Y nos podamos echar Unas partiditas Entre suscriptores Ya saben ustedes Bueno, estamos en un servidor Neutral Lag para todos Ping para todos Así que no hay excusa Vamos a echarla Así que bueno Abrazo bien fuerte para todos Les espero esta noche En el directo Seguimos ahí Viciando a Wild Rift Espero que cada día Que pase haya más Invitaciones para muchos Y yo creo que Tal como está la cosa Muy pronto van a llegar ya Las invitaciones Para todo el mundo Va a llegar ahí Una beta abierta Para todo el mundo O sucesivamente Llegarán muchas más Invitaciones Así que estén atentos Solo les puedo decir Que si no se registraron Pues que usen Todas las cuentas Que puedan Que utilicen ahí Cuentas a otros Países Para registrarse No sé No sé qué decirles Porque yo Aún no me ha dado resultado Simplemente como digo Estoy jugando con la cuenta Del señor Prunderel Pero bueno De momento Seguimos a la espera Y si hubiera algún Poco de información O algo referente a esto Para que a ustedes Le pueda llegar la invitación Antes Pues no duden Que yo se lo diría Y se lo haría saber por aquí Abrazo bien fuerte Para todos una vez más Gracias por apoyar el canal Gracias por apoyar el contenido Y vamos que nos vamos